Melgar clasificó a semifinales luego de eliminar al Inter de Porto Alegre en la Copa Sudamericana. Ante ello, la prensa internacional reaccionó de la siguiente manera. Olé, batacazo. El Melgar de Lavallén eliminó al Inter. Ahora sí, la Copa Sudamericana ya conoce a los cuatro equipos que irán por el título en esta edición 2022. Porque en Porto Alegre, el Melgar dirigido por Pablo Lavallén y su troupe argentinos, Leonel Galeano, Horacio Orzán, Cristian Bordacar, Pérez Guedes y Bernardo Cuesta, dio el golpe y eliminó por penales 3-1 al Inter de Mercado, Fabricio Bustos y Brian Romero. Y ahora se me irá en semifinales frente a Independiente del Valle, mientras en la otra llave habrá duelo de brasileño. Globo. El Inter cae ante Cáceda en los penales y es eliminado por el Melgar de la Sudamericana. El Inter está afuera de la Copa Sudamericana. Tras el empate a cero, Colorado se detuvo por el portero Cáceda y perdió por 3-1 en la tanda de penales el jueves por la noche en Beira Río. Edenilson, Tyson y Depena fallaron penales para los colorados, mientras que Cabrera, Cuesta e Iberico anotaron para los peruanos. Solo Pedro Enrique convirtió para el equipo gaucho. En la segunda parte, el centrocampista Gabriel fue expulsado. El Universo. Melgar de Perú elimina en penales al Inter de Porto Alegre y será rival de Independiente del Valle en las semifinales de la Copa Sudamericana. Melgar de Perú, respaldado en el portero Carlos Cáceda, sorprendió al meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer 3-1 en penales al Inter Nacional este jueves en la ciudad brasileña de Porto Alegre. Luego de que los 90 minutos terminaron empatados sin goles. Ovación. Copa Sudamericana. Carlos Depena falló uno de los penales de Inter y Melgar avanzó a las semifinales. Melgar avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer al Inter de Porto Alegre en Brasil por penales en los cuartos de final. Luego de que el tiempo reglamentario y la serie culminara 0-0, el elenco peruano se impuso de los 12 pasos por 3-1. Az, Melgar a semifinales. Melgar sufrió desde el pitazo inicial. A los 30 segundos, el argentino Brian Romero superó a los zagueros visitantes y quedó mano a mano con Carlos Casas. Pero el portero brilló con una intervención milagrosa. El rojinegro replicó con un lanzamiento de Martín Pérez Guedes a las manos de Daniel.